Desde España a Jesús Londoño a que recibimos con un fortísimo aplauso Adelante Pastor, por favor, esta es su casa Buenos días queridos hermanos, hermanas Es un privilegio para mí poder estar aquí y compartir con vosotros en este momento tan especial Que entiendo tenéis una vez por año Y de verdad, cuando estamos todos aquí reunidos Cuando estamos buscando un mismo propósito Cuando tenemos un mismo corazón Es parte esencial de este pensamiento de Dios De por qué nos dijo que nos iba a dar, a empoderar, a dar poder Cuando entre nosotros pudiera encontrar que teníamos un mismo sentir, un solo corazón Así que inclina tu rostro por un momento y vamos a orar juntos esta mañana Padre, gracias por lo que estás haciendo Gracias por tu palabra Gracias por tu presencia entre nosotros Gracias por lo que tú quieres hacer en medio nuestro Por lo que ya estás haciendo Pero Señor necesitamos que nuestro corazón, que nuestros oídos, que nuestro espíritu Continúe abierto a entender lo que tú quieres decirnos Ayúdanos a interiorizar tu voluntad A amar tu voluntad, a querer caminar en ella Señor Oramos en el nombre de Jesús esta mañana Que tu espíritu se pasee entre nosotros Para que podamos sentir tu corazón Escuchar tu voz Y caminar hacia ese lugar donde tu perfecta voluntad se cumple Señor, gracias por el privilegio que nos das Señor, gracias por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos Como hijos esta mañana nosotros queremos estar atentos a tu voz Rogamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Puede tomar asiento Gracias al pastor y a la iglesia por esta invitación y esta oportunidad Me han pedido o me han permitido más bien Solo quería compartir con vosotros uno de mis últimos libros Hay algunas copias aquí que no sé dónde están en algún lugar Misión y nada más Un desafío que estoy tratando de colocar en manos de la iglesia Para este siglo XXI Así que si usted está interesado puede verlo Algo de lo que quiero explicar esta mañana Y muchas cosas más están ahí Quiero contaros una historia que he contado muchas veces Pero que me ayuda muchísimo para poder meterme en este tema Del que vosotros estáis hablando Dice que una mujer sola tuvo que criar a tres hijos Una madre, un hogar monoparental Tuvo que criar a sus tres hijos Los tres hijos se criaron, se desarrollaron, salieron de su casa Crecieron, se independizaron Llegaron a tener una muy buena vida Entonces ellos le enviaron en agradecimiento regalos a su madre Y le dijeron pues cada uno de ellos envió un regalo El primero le compró una casa Lógicamente una casa muy grande para que su madre pudiera estar ahí El segundo le compró un auto nuevo Para que ella pudiera movilizarse por todas partes Y el tercero le dijo a sus otros dos hermanos Cuán poco conocéis a nuestra mamá Porque no sabéis que a ella lo que más le gusta en la vida es leer la Biblia Pero vosotros sabéis que ella se está quedando ciega y no puede leerla Así que mi regalo ha sido el mejor Y le preguntaron por qué Dice porque yo le he pagado a 12 franciscanos por 10 años Para que le enseñen la Biblia de memoria a un loro ¿Cómo así? Dice si le hemos pagado muchísimo dinero Y esos hombres le han enseñado la Biblia al loro Y el loro ahora se sabe la Biblia de memoria Mamá solo tiene que decir el capítulo Y el loro se lo recita de memoria Los regalos llegaron a la madre Y un par de meses después la madre escribe las cartas de agradecimiento a sus hijos Y al primero le dice Mi queridísimo Abraham La casa que me has dado es muy linda Es muy grande Yo solo vivo en una habitación Pero ahora tengo que limpiar toda la casa Gracias por el regalo Al segundo hijo le dijo Mi queridísimo Jacob Estoy ya muy vieja para andar viajando de arriba abajo Gracias por el coche que me enviaste Casi no lo uso Pero todos los años tengo que pagar los impuestos Y al tercer hijo le dijo Mi queridísimo Isaac Fuiste el único hijo Que tuvo sentido común de saber Qué es lo que más le gusta a tu madre Gracias El pollo asado estaba delicioso No lo sé Lo que sé Es que a veces yo me siento Como creyente Como hijo de Dios Como ministro del evangelio A veces me siento que Tengo que tener más cuidado No sea que me esté comiendo el loro No sea que Dios haya preparado Algo tan especial para mí Pero pues Como lo único que yo conozco Con alas y así un poco El pollo asado Vosotros Tenéis un Un eslogan Una frase muy interesante Para este tiempo en la mañana El ADN Volviendo a la escritura Cosas que tenemos que hacer Urgentemente En la iglesia Quiero decir algo Con mucho cuidado Esta mañana Pero sé que estoy hablando Con pastores Líderes La iglesia Cristiana Evangélica Protestante Alrededor del mundo No está pasando Por uno de sus mejores momentos Estamos luchando Con una cantidad De desafíos Arriba y abajo Amenazas externas Desafíos internos Mucha parte de la iglesia Se está desenfrenando Y desenfocando Muchísimas Muchísimas cosas peligrosas Sucediendo Dentro de la iglesia Y esto de volver al ADN De volver a la escritura De meternos Y yo digo Oh gracias Señor Esto es parte de la urgencia Que tenemos Volvámonos urgentemente A la escritura Volvamos a la raíz primaria Volvamos a la fuente única Pero quiero deciros Que eso tiene un costo Y es un costo Bastante fuerte Porque volver a la escritura Es un proceso Que va a demandar De nosotros Muchísimas cosas De hecho Algunos de nosotros Nos hemos metido En una campaña Y donde quiera que vamos Estamos hablando De esta campaña No a la lectura Romántica De la Biblia No por favor No a esa lectura Donde la gente va Lee un pasaje Y dice Ay que lindo es Dios Si Dios es lindo Tú no te preocupes Por eso Pero no es que lindo Es Dios Es que me está diciendo Que es lo que está Tratando de decirme Porque nos está Empujando Hacia un lado O hacia el otro Porque la Biblia Es radical Tajante Innegociable Cuando nosotros Nos metemos En este proceso Esto nos va A costar Porque la misma Palabra de Dios Dice que es como Una espada Que te atraviesa Que se mete Entre nosotros Hasta diferenciar Dividir Separar Lo que es del alma Y lo que es del espíritu Así que yo Os voy a pedir Que me acompañéis En un ejercicio Esta mañana Cuando nosotros decimos Queremos volver A la escritura Queremos volver A la no lectura Romántica De la Biblia Queremos volver De nuevo A este sentido Primario De poder meternos En la Biblia Con la ayuda Y el acompañamiento Del Espíritu Santo Al lado nuestro Pero meternos En sus aguas Más profundas No importa Si en el ejercicio Tenemos Que morir Ven conmigo Mateo capítulo 21 Ya no se puede decir Abra su Biblia Ahora se dice Encienda su Biblia Cosa rara Pero si Enciéndala O conéctela ¿Cuántos todavía Tenéis Biblia En papel por ahí? Aleluya Si lamentablemente Ni yo traigo Biblia en papel Pero Mateo capítulo 21 Versículo 12 Un pasaje Muy muy conocido Para todos vosotros Pero déjame leer Este pasaje En Mateo 21 Dice la palabra De Dios Y entró Jesús En el templo De Dios Y echó fuera A todos los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían Palomas Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Mas vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Y vinieron a él En el templo Ciegos y cojos Y los sanó Pero los principales Sacerdotes Y los escribas Viendo las maravillas Que hacía Y a los muchachos Aclamando en el templo Y diciendo Osana al hijo De David Se indignaron Y le dijeron Oyes lo que estos dicen Y Jesús les dijo Si Nunca leísteis De la boca De los niños Y de los que maman Perfeccionaste La alabanza Y dejándolos allí Salió fuera De la ciudad A Betania Y posó Allí Ahora Aquí vamos En el ejercicio El ADN Volviendo a las escrituras Que está pasando En Mateo capítulo 21 Nunca En los cuatro evangelios Vamos a volver A ver a Cristo Actuar de esta manera Es el único pasaje Que existe Lógicamente Usted puede leerlo En los pasajes paralelos De los evangelios Sinópticos Donde se va a repetir Pero es la misma historia Lo que quiero decir Es que nunca habíamos visto A Jesús Actuar de esta manera Yo tampoco Me lo había imaginado Así Yo había visto A Jesús Que les decía Fariseos hipócritas Sepulcros blanqueados Hasta ahí Yo había visto A Jesús Pelear Con el Sanedrín Discutir Con los fariseos Con los saduceos Con los doctores De la ley Nunca había visto Mateo capítulo 21 Cuando llego yo aquí Hasta yo mismo Me sonrojo Y digo Jesús ¿Qué estás haciendo? El pasaje paralelo De Lucas Dice con más claridad Y un poco más de detalle Como suele escribir Un médico Dice que él Coge una cuerda La dobla Los detalles De la Biblia No, no La dobla ¿Por qué la dobla La cuerda? Para que pegue más fuerte Y yo digo Jesús Ese no es el Jesús Que yo conocí Venía yo leyendo Todo tranquilo Coge una cuerda Y la entorcha Y se va A darle látigo A toda esta gente Y yo digo Madre de mi vida Ese es Jesús El que me dijeron Que siguiera Porque yo había visto El tío A mí me encanta El sermón del monte Bienaventurados Todos los que lloran Porque serán consolados Y me encanta El Jesús Que reparte pescados Para todo el mundo Y sobra Y panes Y hace milagros Pero usted Este ya no me gusta mucho Que coja una cuerda Está bien Pero que la entorche Yo recuerdo El primer tatuaje En mi vida Sí Fue la chancleta De mi madre Aquí en la espalda Marcada ahí Y no tenía que pagar Mi madre me lo hacía gratis Quiero que tú y yo Esta mañana Pensemos Que lleva a Jesús A tener un momento De ira Tan profundo Que es lo que lo lleva A querer coger una cuerda Y comenzar a volcar Las mesas A dar látigo A sacar a todo el mundo Corriendo del templo Porque entra Jesús Vio a los que vendían Y compraban Y volcó las mesas Y todo lo que vosotros Ya sabéis Pero sabe una cosa Aquí es el ejercicio Vamos a meternos En el ADN En las aguas profundas Lo que he leído Casi siempre En mi carrera Es que Jesús Está ahí Porque las mesas De los cambistas Y los tíos vendían Perdonadme las palabras Yo hablo así Pero no que sean Tíos míos Pero son unos tíos Que estaban allí Pues eso Que vendían Que tenían las mesas De los cambistas Y lo que yo escuché Siempre cuando estudié Y me desarrollé En Biblia y Teología Pues eso Pues Jesús se molestó Porque había allí Gente que estaba vendiendo No a la lectura Romántica De la escritura No a esta lectura Superficial De verdad Estos hombres Llevaron a Jesús A ese estado De ira Tan profundo Imagínate Le traen A una mujer Adúltera Y le dicen Moisés Nos ha mandado A que la pedreemos Que pues dices tú Y cómo reacciona Jesús Es muy interesante Hablar con Jesús Es un peligro Porque Jesús Está ahí Escribiendo Con un dedo En la tierra Y hay una multitud Que le grita A pedreen La mata En la adúltera Y yo digo Claro Jesús aquí Aquí en este momento Es cuando tiene que levantarse Y no solo una cuerda Un látigo Y no sé Darle a esa mujer Y a todos los demás No Él sigue ahí Escribiendo en tierra Tranquilo No sé qué está Escribiendo Pero luego Ve a unos hombres Que están en unas mesas Vendiendo cosas Y entonces Saca un látigo Y se Enciende En ardor En ira ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? En las mesas De los cambistas Sí He leído Muchísimos Algunos dicen Que eran unos Usureros ¿Se usa esa palabra aquí? Sí Gente que Que cobraba De más Espérate Jesús saca un látigo Y arde En ira Porque Hay un tío Que está vendiendo paloma Que son a un euro Y la está vendiendo a tres Posiblemente Vamos a darle Esto de la duda A la Sí ¿Tú crees? Porque ese es nuestro problema Cuando nos acercamos A las escrituras Tenemos que descubrir El ADN De lo que está pasando La Biblia Es una narración histórica Inspirada por Dios Pero no deja de ser Una narración histórica Así que nosotros Tenemos que meternos allí Ponernos los zapatos Meternos en la historia Y decir ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué Jesús está? ¿Qué es lo que está haciendo? Si usted y yo leemos Y yo sé que vosotros Lo habéis leído Y no puedo hacerlo Esta mañana Pero léete Toda la ordenanza De la ley En Levítico Y sus comparaciones En Deuteronomio Y algunas partecitas En números A ver si usted y yo Podemos encontrar Que en algún lugar De la ley Se dice que no se podían Vender las palomas O la efra O la cebada O el trigo Para presentar Las ofrendas En ninguna parte De la ley Dice de dónde Tenía usted Que traer la hefa De flor de harina Para presentar Su ofrenda Por libación En ninguna parte Dice dónde debía O qué tenía que hacer O si era que usted Tenía que criar Las palomas En su casa Para luego venir Y presentar Una ofrenda Por expiación ¿Por qué Jesús Entra En este Estado De ira? Si Yo no descarto Que los cambistas Eran unos susureros Que se robaban El dinero No sé Qué otra clase De cosas Podríamos nosotros Decir Pero yo quiero Meterme un poco Más profundo Y me gustaría Pediros que me acompañéis Para mí Hay dos claves Hermenéuticas En este pasaje Hay dos llaves Que me Me indican Que tengo que mirarlas Para poder Meterme en el pasaje En primera instancia Una de esas claves Hermenéuticas Es el templo Porque Es muy interesante Que esto Ocurrió En el templo De Dios Bueno Lo que quedaba Del templo De Dios Entiendo Y sé Que muchos O algunos De vosotros Habéis estado Tenido la oportunidad De estar En Israel ¿Cuántos de vosotros Habéis estado Por allí En Israel? Es interesante Cuando uno ve Lo que queda Bueno En este tiempo También Cuando dice Jesús entra En el templo Bueno Lo que quedaba Después De todo Lo que había sucedido Cuando el pueblo Fue enviado Por Dios Mismo Profetas Mayores Y menores Y fue sacado De su tierra Fue enviado Al exilio 400 años De oscurentismo Y luego pues Pero dice Que Jesús Estaba en el templo Pocas veces Nosotros vemos A Jesús Interactuando En el templo Nosotros lo vemos Enseñando En las escalinatas Del templo Nosotros lo vemos En la explanada Del templo Nosotros lo vemos En cada uno De los pasajes De los evangelios Interactuando Pero pocas veces En el templo Pero esta vez Que si está Airado Que se sale De sí mismo Que coge una cuerda Y la entorcha Está en el templo Y yo digo Aquí hay algo raro Él no suele Comportarse De esa manera Estando en el templo De Dios Por 30 años Si lo pensáis Conmigo Por 30 años Jesús estuvo Sentado En el templo En las sinagogas Por 30 años Él estuvo sentado Escuchando Lo que los fariseos Saduceos Y doctores De la ley Decían de él mismo Por 30 años Él nunca faltó Un sábado A la sinagoga Por eso Él podía decir Nadie puede levantar Contra mí un dedo Porque yo no he venido Para abrogar la ley Yo la he cumplido Así que como un buen judío Él tenía que haber cumplido Cada detalle Tú te imaginas Que es estar 30 años Sentado en la sinagoga Escuchando lo que decían Los fariseos Yo no hubiese aguantado Ni 30 días Diciendo Pero estos ¿Estos qué están diciendo? Pues todas las herejías Y todas las malversaciones Y todas las malas interpretaciones De la Torah El Midrash Y el Mishnah Pues Jesús tuvo que escucharlas Por 30 años Él sabía Cómo comportarse En el templo Él sabía Aguantar el tipo Pero aquí no Aquí yo no sé Qué le pasó Aquí se salió De todo El templo Es una llave Así que Yo te pido Que me acompañes Por un momento Para ver Por qué Cristo Actuó de esta manera Primera de Reyes Capítulo 8 Primera de Reyes Capítulo 8 Te pido Que la abras Y la mantengas ahí Porque vamos a estar Un par de minutos En Primera de Reyes Capítulo 8 Versículo 12 En adelante Primera de Reyes Capítulo 8 Versículo 12 ¿Ya estás ahí conmigo? Si no trajiste tu Biblia Acércate a un cristiano Dile que te deje leer Entonces Dijo Salomón Jehová ha dicho Que él habitaría En la oscuridad Cosa rara Yo he edificado Casa por morada Para ti Y sitio en que tú habites Para siempre Y volviendo el Rey Su rostro bendijo A toda la congregación De Israel Y toda la congregación De Israel Estaba de pie Y dijo Bendito sea Dios Jehová Dios de Israel Que habló a David Mi padre Lo que con su mano Ha cumplido Diciendo No lo cierres Pero escúchame Estamos leyendo El momento Cuando Salomón Dedica el templo La dedicación Del gran templo De Salomón Y entonces Voy a comenzar A leer unos versículos Salteados Vaya conmigo Porque no puedo Leer todo el pasaje Pero se lo recomiendo En su tiempo De descanso Versículo 17 Y David Y David mi padre Tuvo en su corazón Edificar casa Al nombre de Jehová Dios de Israel Pero Jehová Y dijo a David Mi padre Cuanto a haber tenido En tu corazón Edificar casa A mi nombre Bien has hecho En tener tal deseo Pero tú No edificarás la casa Sino tu hijo Que saldrá De tus lomos Él edificará Casa A mi nombre Y Jehová Ha cumplido Su palabra Que había dicho Versículo 22 Se puso Salomón Delante del altar En presencia De toda la congregación De Israel Y extendiendo Sus manos al cielo Dijo Jehová Dios de Israel No hay Dios Como tú Ni arriba en los cielos Ni abajo en la tierra Que guardas el pacto Y la misericordia A tus siervos Los que andan Delante de ti Con todo Su corazón Versículo 27 Pero Es verdad Que Dios Morará Sobre la tierra Es aquí Que los cielos De los cielos No te pueden contener Cuanto menos Esta casa Que yo He edificado Por favor Lea Con inteligencia Retenga Lo que Salomón Está diciendo Porque necesitamos Entender Que fue Lo que pasó Con Jesús Con todo 28 Tú atenderás A la oración De tu siervo Y a su plegaria Oh Dios mío Oyendo el clamor Y la oración Que tu siervo Hace hoy Delante de ti Versículo 30 Oye pues La oración De tu siervo Y de tu pueblo Israel Cuando oren En este lugar También tú Lo oirás En el lugar De tu morada En los cielos Escucha Y perdona Todas estas palabras Cada uno De estos versículos Podrían llegar A ser una predicación En sí mismos Si quisiésemos Entender Realmente Lo que está Pasando aquí Tendríamos que Irnos versículo A versículo Lo que viene ahora Es la oración De Salomón Y la oración De Salomón En la dedicación Del templo Va a tener Unas figuras Muy interesantes Versículo 31 Si alguno Si alguno Pecare contra su prójimo Y le tomaren Juramento Haciendo jurar Y viniera el juramento Delante de tu altar En esta casa Y el versículo 32 Por favor Subrayenlo Porque se va a repetir En toda la oración Tú oirás Tú oirás Desde el cielo Y actuarás Y juzgarás A tus siervos Condenando al impío Y haciendo recaer Su proceder Sobre su cabeza Versículo 33 Si tu pueblo Israel Fuere derrotado Delante de sus enemigos Por haber pecado Contra ti Y se volvieren A ti Y confesaren Tu nombre Y oraren Y suplicaren En estos días ¿Cuál es la repetición? Tú oirás Desde los cielos Y perdonarás 35 Si el cielo Se cerrare Y no lloviere Por haber ellos Pecado contra ti Y te rogaran En este lugar Y confesaren Tu nombre Y se volvieren De su pecado Si no Pero esto No es un Responso católico Si tú oirás Desde los cielos Los perdonarás 37 Si en la tierra Hubiere hambre Pestilencia Tisoncillo Añulo Langosta Si sus enemigos La sitiaren Todo lo que sucediere Versículo 39 Tú oirás Desde los cielos 41 Asimismo el extranjero Que no es de tu pueblo Israel Que viniera de lejanas Tierras a causa De tu nombre Pues oirán De tu gran nombre De tu mano fuerte Y de tu brazo Extendido Y vinieren a orar A esta casa Tenemos que desayunar Tú oirás Desde los cielos 44 Si tu pueblo Saliera en batalla Contra sus enemigos Por el camino Que los envíes Y oraren a Jehová Con el rostro Hacia la ciudad Que tú elegiste Y hacia la casa Que yo edifique A tu nombre Tú oirás Desde los cielos Déjenme Terminar el pasaje En el versículo 59 60 Y estas mis palabras Con las que he orado Delante de Jehová Estén cerca de Jehová Nuestro Dios De día y de noche Para que Él proteja La causa de su siervo Y de su pueblo Israel Cada cosa en su tiempo A fin De que todos los pueblos De la tierra Sepan que Jehová Es Dios Y que no hay Otro Queridos Toda una oración Es un capítulo Muy largo Pero esto tiene Mucho sentido Para nosotros Poder entender Por qué Jesús Está portando así Fíjate Que cuando nosotros Vamos a la oración De Salomón La oración De Salomón Nos muestra El propósito Por el cual Dios permitió Que se estableciera Un templo Porque en la misma Oración de Salomón Salomón le dice De verdad Señor Un Dios como tú Puede llegar a habitar En la tierra Y la respuesta A esa pregunta ¿Cuál sería? ¿Puede un Dios Tan grande Habitar sobre la tierra? Si Si hay Propósito Dios viene A morar Entre el hombre Cuando hay Propósito Las tres formas De manifestación De Dios En toda la Biblia El Shequina De Dios En el Antiguo Testamento El Emanuel De Jesús En el principio De su ministerio Hasta llegar A Colosenses Donde Pablo Dice No Ya no es La Shequina Ya no es El Emanuel Dios Con nosotros ¿Qué dice Pablo? Ahora es Cristo En vosotros La esperanza De gloria Así que cuando nosotros Vemos ese proceso Amén Cuando nosotros Vemos la manifestación De Dios Venía y se manifestaba Su gloria Shequina En el templo Primero en el tabernáculo Luego en el templo Pero Dios decide No Ya no me voy a manifestar De esa manera Ahora les envío A Jesús El Emanuel Que para que esté Entre vosotros A llegar hasta el momento Donde puedan morar En vosotros Si Un Dios Tan sublime Si está dispuesto A meter su presencia Entre los hombres A morar en la tierra Cuando encuentra Un propósito Y eso es lo que dice Salomón En su oración Ahora bien Entendiendo ese propósito Luego nosotros Nos metemos A escuchar La oración De Salomón Imagínate que tú Estás ahí Por favor Métete en la historia Y estás escuchando A Salomón Y estás respondiendo El responso Ellos si lo respondían Con fuerza Y Salomón Está orando Y está diciendo Si hay guerra Y nuestros enemigos Vienen contra nosotros Y nosotros venimos A este lugar Tú que harás Así el Señor No escucha a nadie Pero bueno Tú irás Desde los cielos Y nos ayudarás En la batalla Y cada cosa Que Salomón ora Nos ayudarás En la batalla Y cuando venga Pestilencia Cuando venga Hambre Cuando vengan Plagas Si nosotros Venimos a este lugar A orar Tú escucharás Desde los cielos Y hermanos No tengo el tiempo Esta mañana Pero ahí Están representadas Muchas y cada una De las cosas En las cuales Nosotros entendemos Que hay un propósito Para que Dios Permitiera establecer Un templo Si el que peca Si el que tiene pecado Viniere a este lugar Y se arrepintiere Y llorare Delante de ti Tú que harás Tú irás Desde los cielos Y perdonarás Al pecador Tú sanarás Al enfermo Tú nos ayudarás En las batallas Tú quitarás De nosotros La pestilencia Tú harás Todas esas cosas Esa es la oración De Salomón Y Salomón Cierra su oración Diciendo Algo Dificilísimo Si el extranjero Viniere a esta casa Y llorare Tú Oirás Desde los cielos Te imaginas A un judío De pura sangre Del octavo día Del linaje De David Escuchando Esas palabras Porque todo En la oración Iba bien Hasta que Salomón Dijo Y si el extranjero Que no fuere De tu pueblo Escogido Viniere a esta casa Y llorare No Yo le diría De manera diferente No a la lectura Romántica Imagínate Tú eres Un hijo De Dios Escogido Pueblo Escogido De Dios Real Sacerdocio Nación Santa Tú estás aquí Tú estás Comprometido Con Dios Tú tienes Toda tu vida Ahí metida Con Dios Y tú le dices Señor Que tus favores Y tu bendición Y tu cuidado Sean sobre mí Y de repente Tú escuchas Una voz Alrededor Y dice Que sí Pero Dios También está Dispuesto A bendecir A otros Que no son Como tú Y yo le diría No, no juego No me gusta De hecho Si esto no va a ser Una manera exclusiva Para nosotros No estoy de acuerdo Fíjate Dios le dice En la oración Salomón le dice A Dios Le dice Porque Mi padre Te quería hacer Una casa Pero tú le dijiste Que no Eso se lee Románticamente Pero cuando uno Lee toda la historia David pasó Años De los años De los años Peleando con los filisteos Matando a no sé quién Acabando con medio mundo Para quitarle los tesoros Para guardar el oro Para guardar la plata Para guardar la madera Para preparar todo Y cuando David Lo tiene todo En su mano Para construir el templo Dios viene Le dice Gracias ¿Eso te gustaría? No Yo le digo No, no De gracias Nada Yo lo construyo Yo me he buscado aquí Yo me he buscado Las castañas Yo me he quemado Los pelos Yo he hecho todo Gracias David Lo va a construir Salomón 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 No tengo que deciros A vosotros Pastores y líderes La figura De Salomón Que yo digo Vaya A quien escogieron Para construir el templo O sea Señor Vamos a ver A ver unos aquí En primera línea Guardando tu ley Haciéndolo todo bien Y luego tú escoges a uno Que no tiene sino Mil Ahora No sé cómo lo hacía Queridos Porque si yo con una Estoy así Con mil No lo entiendo A fin de que Todos los pueblos De la tierra Sepan Que Dios Que Jehová es Dios Y que no hay otro ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros Volvemos a la historia De Mateo Y entonces Aquí ya comenzamos A tener un poco Más de sentido La primera clave Hermenéutica Nos deja saber Ah Jesús está Irado ¿Por qué? Templo Está en el templo Y todo esto De la oración De Salomón Representa El templo Los que habéis Tenido la oportunidad Yo fui hace Muchísimos años Y todavía En algunas De las esculturas Y de los cuadros Que se pintan Sobre el templo De Israel Sobre las ruinas Del templo De Israel Hay una inscripción Que se había puesto Una piedra Que se había puesto En la entrada Del templo Y sabes Que dice la inscripción O que decía En este lugar Sagrado No se puede O es prohibido El ingreso De cualquier extranjero Y advenedizo Que no pertenece Al pueblo De Israel Puede buscarlo En Google Porque ese señor Sabe mucho Y te puede contar Pero busque La inscripción De entrada Al templo De Salomón A las ruinas Del templo De Salomón Porque ese templo Fue reconstruido Dos veces En una de las Reconstrucciones El pueblo Viene y coloca Una roca Cuya inscripción Decía Prohibido El ingreso A extranjeros Y advenedizos Que no sean parte Del pueblo De Israel Y uno se queda Como que ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó Todo esto? ¿Qué pasó Con la oración De Salomón? ¿Qué pasó Con el compromiso Que ellos tenían Para con Dios? Porque Dios Se comprometió A estar en medio De ellos Si ellos Se comprometían A cumplir Con el sueño De Dios Y aquí Entonces comenzamos A ver Que tal vez Jesús No está tan airado Solamente porque Unos susureros Vendiendo palomas Estaban en el templo La segunda Clave Hermenéutica Que yo encuentro Es este versículo Que él mismo usa Cuando él está hablando Y él está diciendo Versículo 13 De Mateo 21 Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Mas vosotros La habéis hecho Una cueva De ladrones Quiero que Recordéis Que estas palabras No son originales De Jesús No, no es que las Este plagiando Tampoco Pero estas palabras No son de Jesús ¿De dónde vienen? Del profeta Isaías Porque el profeta Isaías Había dicho Estas palabras Así que Jesús Lo que les está Recordando Es las palabras Del profeta Isaías Que dice Que decía Isaías Isaías Capítulo 56 Versículo 7 Yo Los llevaré A mi santo monte Y los recrearé En mi casa De oración Sus holocaustos Y sus sacrificios Serán aceptos Sobre mi altar Porque mi casa Será llamada Casa de oración Para todos Los pueblos De la tierra Fíjate De dónde Saca Jesús Un versículo De Isaías ¿Cómo es Que nosotros Podemos Entretejer Esta clave Hermenéutica Con que Jesús Está solamente Hablándonos De cinco ladrones Que vendían palomas A un sobrecosto No Jesús está hablando Con este versículo De Isaías Ahora sí puedo Yo unirlo Perfectamente A lo que he leído En primera de Reyes Capítulo 8 Porque así fue Que cerró Salomón Su oración De dedicación En el templo Esta casa Será una casa De oración Para todos Los pueblos De la tierra Y entonces Jesús Echando mano Del profeta Isaías Un profeta Que era Bastante Respetado Por el pueblo De Israel Porque fue Un profeta Que vino En uno De los peores Momentos De su pueblo Mi casa Será llamada Una casa De oración Para todos Los pueblos De la tierra Y vosotros La habéis Convertido En una cueva De ladrones Pero yo No sé Pero yo no sé Entonces Si me está Hablando Solo de ladrones Que se roban El dragma O el dragma Y medio Por ser usureros O me está Hablando De algo Un poco Mucho Más Grande Cuando me Está diciendo Para qué Se construyó El templo Cuál fue El propósito Del templo Por qué Yo permití Que mi gloria Morara En un templo Y ahí es Donde nosotros Venimos A la pregunta Del millón Para qué Existe La iglesia Para qué Dios permite Construir Una comunidad Llamada iglesia Donde él dijo Yo derramaré De mi espíritu Sobre ellos Para qué Dios permite Que exista Una comunidad Cuyo Valor Principal Es la presencia De Dios Entre nosotros Por qué Dios permite Que este templo Pensado por Dios Donde él va A colocar Su gloria Donde él va A colocar De sus mejores Atributos Donde él va A derramar De lo mejor De su poder Cuál era El propósito Cuál fue El propósito Del templo De Salomón El propósito Del templo De Salomón Fue convertirse En un punto De encuentro Entre Dios Y los hombres La iglesia Ha sido construida Ha sido permitida Para que sea Un punto De encuentro Entre Dios Y los hombres Pero lo que Estamos viendo Y la pregunta Que nos hacemos Es Hemos perdido Ha perdido La iglesia Su propósito Original Hemos perdido Ese propósito Por el cual Dios permitió Establecer Un lugar Donde morara Su presencia Porque eso Es lo que Jesús Está diciendo En Mateo Capítulo 21 Por eso Yo puedo Ver a un Jesús Que está Doblando Una cuerda Y está Dándole Látigo A las Personas Y está Volcando Las mesas Y les está Diciendo Que habéis Hecho Con mi Gloria Que habéis Hecho Con mi Gloria Que habéis Hecho Con mi Presencia Que os he Entregado Que habéis Hecho Con mis Atributos Con mis Dones Que habéis Hecho Con las Bendiciones Que yo estoy Derramando Sobre vosotros Si alguno Pecare Vendrá A este Lugar Y orará Y tú Le oirás Desde los Cielos Sabes Una cosa Hermano Yo no Sé Si hoy Aunque no Vendamos Nada Aunque no Vendamos Palomas Aunque no Seamos Susureros No sé Si Jesús Vendría En este Momento Siglo 21 Y nos Diría Lo mismo Que estáis Haciendo Con mi Gloria Que yo He Permitido Que pose Sobre Vosotros Que estáis Haciendo Con los Dones Talentos Beneficios Que estáis Haciendo Con la Sanidad Los Milagros Y las Bendiciones Que yo Derramo Sobre Vosotros Para siempre Lo que el Pueblo De Israel Nunca Entendió Es que Ellos No eran Un fin En sí Mismos Ellos Lo único Que eran Un intermediario Para bendecir A quien A todos A todos 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 Los pueblos De la tierra El templo En sí Mismo Encierra Esta gran Perspectiva Divina El templo En sí Mismo Encierra El sueño De Dios Y ese Sueño De Dios Va mucho Más allá De nosotros Ese sueño De Dios Traspasa Toda barrera Toda frontera Ese sueño De Dios Nunca se queda Encerrado En una iglesia En una denominación Ese sueño De Dios Nos trasciende A nosotros La mágica Palabra Que muchos De nosotros Usamos Al día De hoy Reino De Dios El reino De Dios No son comidas Ni bebidas El reino De Dios No tiene que ver Con una iglesia O una denominación El reino De Dios No tiene que ver Contigo O conmigo El reino De Dios Nos trasciende A todos nosotros Si hay algo Que Dios Permitió En el templo De Salomón Con esa gloria Era mostrarle A todas las naciones Que su gloria Traspasaba A un Su propio Pueblo Escogido El pueblo De Israel Que su gloria Iba a Trasbasar Los límites De Israel Que su gloria Iba a llenar La tierra Como el salmista Lo dice La tierra Será llena Del conocimiento De Jehová Como las aguas Cubren la mar Así que Sois ladrones No está hablando No está hablando Solamente De las ventas Susureras Que se llevaban A cabo En el templo Sino de un pueblo Que había recibido La gloria De Dios Y la había robado Encerrándola En el templo Y no queriéndola Compartir Con aquellos Que la necesitaban La El sueño De Dios Tiene que ver Con que todas Estas cosas Acontezcan A través Del templo No sólo En el templo Sino a través Del templo La función Que Dios Estaba esperando Para ese templo Es la misma función Que espera Que nosotros Realicemos Como iglesia Donde Él Ha vertido De su gloria Y de su poder Que nosotros Lo único que seamos Es un instrumento Un vaso de barro En sus manos Para que esa gloria Se desborde Y pueda bendecir Personas Culturas Pueblos Naciones Esta gloria Que posiblemente Nosotros Nos estamos robando Porque la estamos Manteniendo Encerrada Entre nosotros Mismos La iglesia Vive Porque hay un sueño El sueño De Dios Y allí donde vive La iglesia Debe preguntarse Si la iglesia Está al servicio Del sueño De Dios O la iglesia Se ha convertido En un fin En sí misma El cristianismo Es santo Porque Jehová Es santo No porque nosotros Lo seamos Nosotros Todo lo que tenemos Y todos los atributos Que tenemos Es porque Dios Está con nosotros Pero esto Lo que trae Es una tremenda Responsabilidad Naciones Pueblos Culturas Personas Están esperando Que esa gloria Que esa gloria Nos desborde Y se vaya Más allá La iglesia Solo es iglesia Cuando existe Para los demás Este hombre Que escribió Esta frase Dietrich Vanhoeffer Él dio su vida Por tratar De llevar El evangelio Más allá De las cuatro Paredes De la iglesia Para que el sueño De Dios Pudiera cumplirse Querido pastor Querido hermano Tu sueño No es malo Tu sueño De construir Una iglesia Tu sueño De desarrollar Un ministerio Tu sueño De construir Un punto De encuentro Esto no es malo Pero tu sueño Es parte De un sueño Que es mucho Más grande Que tú y yo Tu sueño Es solo Parte Del sueño De Dios Y cuando hablamos De construir El reino De Dios Tenemos que pensar Como todos Juntos Podemos construir No nuestro sueño Sino el sueño De Dios El reino De Dios Sobre la tierra El reino De Dios Que se tiene que ver En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Si alguno De nosotros Tiene la osadía De decir Que lo que tú Haces Y tú representas Es el reino De Dios Yo tengo Que decirte Lo siento Pero la Biblia Es un compendio De propósitos Que provienen Del corazón Mismo De Dios Tú eres Parte del sueño Lo que tú Estás haciendo Es parte Del reino De Dios Pero lo que Dios Nos está llamando Hoy Es a que nosotros Podamos construir El reino De Dios Sobre toda La tierra Si tú estás Trabajando En tu Jerusalén Que Dios Te bendiga Que te dé Más fuerza Más ánimo Pero tú Y yo Somos responsables Por lo que pase También En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Yo soy responsable De que la gloria De Dios Pueda ser vista Sobre todos Los pueblos De la tierra La frase De Isaías Esta casa Esta casa Será llamada Casa De oración Para todos Para todos Los pueblos De la tierra Yo espero Que Dios No venga A decirnos A nosotros Vosotros La habéis Convertido En una cueva De ladrones El modelo De Cristo Para su iglesia Es la de un Pueblo peregrino Cuyo campo De misión Es el mundo Entero Completo El mundo Simpson Dijo una cosa Muy interesante Tú que eres Pastor Lo entenderás Muy bien A.B. Simpson Dijo El mundo Es mi parroquia El mundo Es mi iglesia El mundo Es mi templo No una parte De él El mundo Completo Así que Querido Pastor Y líder ¿Sabes por qué Jesús entró En el templo Con un látigo? No porque Habían tres Susureros En él Que seguramente Lo sabían Siempre estarán Con nosotros Entró en un templo Y se airó Porque él sabía Que el propósito Original del templo Se había Perdido Totalmente No permitas Que tu iglesia Pierda El propósito Original De por qué Dios Permitió Crearla No permitas Que el sueño De Dios Quede reducido Al sueño Tuyo Al mío Al de una iglesia Dejemos que el sueño De Dios Fluya A través de nosotros En las naciones ¿Quieres orar Conmigo esta mañana? Inclina tu rostro Por unos momentos Por favor Señor Dejar nuestras vidas Para cumplir Nuestro sueño Posiblemente no sea malo Pero hay un sueño Que es más grande Hay una visión Que es más grande Una visión Universal Global Que lo abarca Todo Que abarca Toda la creación El sueño Que tú tienes Sobre todas Las naciones De esta tierra El sueño Que tienes De restaurar Al enfermo De perdonar Al pecador De levantar Al caído De librar Aquel Que está peleando Sus batallas Ese sueño Que tienes De restaurar La humanidad Ese sueño Es más grande Que el mío Señor Y yo quiero Dejar mi vida Para construir Tu sueño Sobre las naciones De la tierra Señor Ayúdanos A ver Ese sueño Como un sueño Integral Completo Ayúdanos A entender Que cada una De las cosas Que oró Salomón Son parte De ese sueño Pero Señor Te ruego Esta mañana En el nombre De Jesús Que no seamos Nosotros Una cueva De ladrones Señor Perdónanos Si nos hemos querido Quedar con tu gloria Perdónanos Si tu gloria Ha quedado Encerrada En nuestros Templos Ayúdanos En el nombre De Jesús A que nuestras Casas Nuestros templos Sean llamados Casas de oración Para todos Los pueblos De la tierra Para toda clase De personas Cerca Lejos No importa Donde estén Pero Señor Ayúdanos A que tu gloria A través De nosotros Sea vista En todo lugar Señor Te ruego Por cada pastor Y cada líder Que tienen Sus responsabilidades Y su trabajo Pero en el nombre De Jesús Te pido Que ellos No pierdan Esta perspectiva Divina Y que cada uno De nosotros Pueda estar trabajando Para que tu reino Sea manifestado A todas las naciones Y Señor Gracias Por este Esfuerzo De volver A la escritura De construir En nuestro ADN En nuestras Raíces Ayúdanos De una manera Sincera Honesta Esforzada A volver A la escritura Como el centro De nuestras vidas Como el ancla De nuestros corazones Y Señor Que tu palabra Nos diga Lo que tenemos Que hacer Y ayúdanos A cumplir Tu voluntad Te lo rogamos Esta mañana En el nombre De nuestro Cristo Cristo Jesús Amén Y Amén Gloria al Señor Fuertísimo ese aplauso Gracias hermano Londoño